Pues es que no más quieres ir aquí a la Guamor. Sí. Este, ¿cuánto tiempo te vas a tardar ahí a la Guamor? Pues un ratillo, tío, un ratillo. Sí. Bueno, tío, ¿y cómo le hizo para sacar usted su licencia? Este, desde que nací, Jehatri. Desde que nació. Desde que nací tengo la licencia de nuestro señor. ¿Qué lo traigo, Mechuy? Este siempre me anda cuidando. Este, siempre, por eso siempre manejo con alta aplicación. Siempre. ¿Vas marrada? Sí. Pues la chica, lo que debes de marrar es la boca, él nomás. ¿Qué es la chica? Que este, vamos a estar buenos para los tamales, entonces. ¿Y cuántos años tenía, tío? ¿De qué estás hablando? Pues cuando sacó la licencia. Jehatri, que en aquel tempo, no es que yo, no le voy a gastar a nadie. Pero yo siempre les digo que traigo licencia, driver licencia. Pero en realidad, este, no, no traigo, no le digas nadie. No, no, no. Este, eres condicionado. Este, da, da fuerte. Este. No les sirve muy bien. ¿Quién sabe? Me dan como alergia. Bueno, tío, y cuando era tralero, ¿qué hacía, tío? ¿A dónde iba? ¿A qué lugares visitaba? No, pues cuando iba de tralero era este. Aquí tenía la palanca. Este. Y nomás me iba tocando la palanca. Este. Pues sí, porque uno de tralero, pues este. Este. Y, pues este, pues está duro la vez de tralero, Jehatri. Nomás sentado. Y luego, ah, caray, ven el polese. ¿Vas amarrada de ese? Sí, voy amarrada, tío. Nomás no te muevas. No te muevas mucho porque, este, luego el polese, el polese ya. Pensa que, que trajes algo y, pues, está de qué decir. Por eso acá lo voy estajeando, Jehatri. Acá nomás lo voy. Acá nomás es puro hijo del con. Porque si miras mucho en cena. También, este, como que dicen, güey, este me ven ejendo. Y le hagas cuando te prenden la serena. Ay, qué tío. Sí, no, pero fíjate, cuando era tralero yo este. Este, bajé para allá, para. Para Nefrasca, para Montana. Yo andaba allá cerca de Canadá. ¿Conocí a muchos lugares? Demasiados. Demasiados lugares, fíjate. Nomás que no me gusta mucho hablar así, nada que. Luego, la gente sella, la people. La gente, en Spanish, para que me entendas. Entonces, en Spanish. Este, te tanchas mucho de, de presumido. Dicen que eres bien presumido. Este, y pues no me gusta hablar mucho de eso. Y luego ya empiezan a decir, no, que. Entonces, ¿cuándo vas para México? Que no sé qué, oye, pues, ¿saben qué? Ah, carayra. Esos tráileres están peligrosesimos. Siempre te debes decir, ah, caray, muy bien recio. Este, a ver si no me mire, colese, voy a. Lleva demasiado recio, déjame, arillo. Vaya, ¿dónde vamos, qué de esto? Este, lleva 60. No, yo manejo puro 35, 35, 40. Entonces, siempre es su límite, tío. ¿Cuál es la presa? ¿Cuál es la presa? Nadie me lleva a presa. A mí, se enfrende la carrera la gente. Por eso yo pienso que, este, este, pues, encima la gente siempre anda de presa. Por eso luego, hay este, voltean para un lado y el policía no va a estar observando, quedándolos. Ver quién comete una roseta. Y luego dicen, ay, que me paró el policía. Este, que me, que era menos 60. Este, que, que ya me tocó, de, me dio déjate de. Mira, tío, darle por esta carretera es más, más rapidísimo. Pues, pa' acá el Aguamor, ¿a dónde? Sí. ¿Vas a ir aquí a la de Lulen? Sí, ahí, Merito. Allí no hay Aguamor, en Lulen. Oh, entonces me echaron mentiras, tío. Sí, pues, este, yo deje. De acá el mejor le doy de, 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 ir a como cara, por acá, de este lado. Este, a qué tal pueblito este que se llama Seguentesas. Pues, lléveme ahí, tío. Ahí está, mira. Ah, caray, ahí ven un carro, es sospechoso. ¿Quién sabe quién será? Este, mira, cuando están así los voces de los niños. Este, siempre debes de irte despacito, frenale. Este, slow, slow, léeme. O sea, léeme, te despacio, porque no entiendas. Entonces, dices, vanes. Este, porque el policía, márate. O no se va amarrado. O no se va amarrado, tío. Es que no, no se te debe saber. Es que trayes la blusa del color del centurón. Este, es, mira, ahí por donde. Te desatruca, hay un camino encima. Por ahí le voy a dar, para enseñarte ese camionillo. Allá llega el peblito. Que es que, esta carretera ya lo usaba bastante. Fíjate que hay. Bien, que las conoces, tío. Ahí se fueron dos cuñados. Oh, sí. Ahí se fueron dos cuñados. Este, que dicen que. Ah, caray, ese carro. Es un carro negro, es un carro negro el que viene detrás de nosotros. No volteyes, porque, pues, y luego tú. Va a ser la sospechosésima. Usted tranquilo y yo nerviosa, tío. Sí, no, y este que está dejesil. Y luego, más estas carreteras que están solésimas. Fíjate. Me querés rebasar. Ah, ahorita le meto turbo. Ah, caray, le van a meter velocidad. Me da y me acuerde que es este. No, tío, no se trae de. Es estándar, esta cochena décima. Esta lamentada frata. No, hombre, si me hubiera venido en la sonoria. Ya hubiéramos llegado, nomás que gasta bastante. Oye, si traes para el gas, tío. Pues es que yo no traigo. Pues sí, sí traigo. 10 pesos. A ver si llegamos. Si no, este, compras menos. ¿Qué te vas a comprar ahí en el aguambol? ¿Qué dices? Pues, mandadito, tío. Mis frijoles, que no me falten. Compras menos frijoles. Sí, así no le echamos más gas a la truca. Este, mira. Aquí en esta, en esta vueltacita. Este, aquí me comí varios frijoles. No más no le vayas a decir el aire. Este, en estos camionetos de tierra. No, hombre, si estos camionos de tierra hablarán. Hijo, la chica. Este, que tantas astorias no superan. Hijo, la chica, quédate. Aquí en estos caminos, son caminos reales. Este, hay, hay oro. Aunque no creas. Oye, te voy a traer en la noche. Este, que espanta también. Mejor espánteme usted, tío. Ya, ya, chivala. Ya, ya la regates. Déjame manejar mejor. Ya, 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 ya